¡Gracias! Creo cada palabra de tu boca Pero si escondes más de una derrota No adivinaré tu piel No sé que mi pasado te lleva fiel Ay, bebé, bebé, bebé Tienes que acordar Y en la canción donde destruyo tu armadura Tengo el valor para olvidarme de las dudas Pero hay finales que no quiero prometer Apriétame las manos Que siempre se verán hoy Que nuestro amor no le mande a las veces Que nos diga que te amo Sencillo no requiere mucho trabajo Es mirarnos a los ojos Y sentir que ahí hay algo Y sentir que me pasó Mientras me vaya cercano Muchas gracias Dicen que hay toros azules En la primavera del mar Que el sol es el caporal Y la mantilla es la nube Que la mueve que la mueve que la mueve el temporal Dicen que hay toros azules En la primavera del mar Háblame del mar ¡Mariño! 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 Dime lo que siente Allí junto a él Desde mi ventana no puedo lloverlo Desde mi ventana el mar No se ve Marina y Ana, qué maravilla de votos, qué maravilla de actuación y qué bonito Ya sabéis, estáis en manos de nuestro querido público que tiene un mando en la mano igual que en el primer duelo Con el 1 podréis votar por Marina y con el 2 votaréis por Ana La más votada podrá seguir optando a ser la mejor voz All Stars de este país Preparados a votar Son cuatro y al final estamos jugando y tenemos que intentar encajar las piezas cada una en un sitio Pero Marina a mí me encanta, ya me encantaba cuando estuvimos, compartimos edición Y el que se viniera conmigo, el que estuviéramos juntas, el que pudiéramos hacer esto A mí me ha hecho muchísima ilusión y estoy disfrutando muchísimo de ella, de ellos y me está encantando De verdad que esta edición me está gustando mucho Es muy especial este momento All Stars, ¿verdad Pablo? Es especial, te pones nervioso Totalmente, la 2 han estado espectacular Es una suerte que estéis aquí con nosotros Y bueno, qué decir de Ana porque yo creo que la lucha fue eterna siempre Estaba cerquita pero tuve la suerte de verla Y ella te cuenta las cosas bajito En un sitio tan grande, tienes una capacidad tremenda Y ya nada más que escucharte ha merecido la pena O sea que gracias por estar aquí Pues nuestro público ya nos ha dicho qué piensa Así que vamos a ello ¡Gracias!